Hola, soy Francisco David Firisevsky, soy de Capitán Bermúdez, Villar Prado, nací el 13 de abril de 1993. Ahora es Alejandro Teve, 17 años, nací el 31 del 7 del 96. Bueno, soy centro delantero, pero me ve indistinto jugar por afuera, estoy en posición del técnico por cualquier posición, pero mi característica es de centro delantero. Habilidoso, potente, me gusta mucho el uno contra uno, siempre con el ultralateral, es mucho más fácil para mí encargarlo ahí y si me cambio y si me meto para adentro se me complica un poco, pero mi fuerte es por afuera. Bueno, mi carrera arranca de Malvinas, yo salí de Newell, estuve dos años sin competencia, después vuelvo con Jorge Taylor y bueno, hasta el día de hoy estoy en el club. Llegué con Jorge Taylor cuando cambió la dirigencia, estaba en Grifa y yo jugué con él, con el hijo de él. Y él me iba a ver los partidos y se desafía a Grifa y me llama para venir acá. Y me vine para acá, ese mismo año nomás, siempre temporada novena. De novena hasta, ahora hasta quinta que subí. No, las inferiores me fueron, me hicieron formar en el club muy bien y creo que le doy gracias a todos los técnicos que he pasado en todo el proyecto juvenil. Y bueno, ahora estoy en la etapa de profesional. Y tuve un año malo y algunos buenos. El año pasado fue uno más o menos, pero después lo otro que yo creo que lo llevé bien. Cuando me empecé la cuenta que podía llegar a estar arriba, como que me enfoqué más en lo mío y ahí se me dio la verdadera, el debut. Aprender dentro o juego de la cancha, dentro y fuera de la cancha, compañerismo. Yo en otro club, yo solo y además, yo y otros once. En cambio, cuando llegué al club, compañerismo, hice hasta amigos. En el que estoy en pensión hice muchos amigos. Pude hablar con personas que antes no hablaba o no confiaba, por eso no lo hablaba. Y en el inferiore, cuando llego a Ñul, todas esas cosas las solté con un compañero o un amigo. Cosa que antes no me pasaba. Fue un debut con un triunfo importante. Tuve una ocasión de gol, no tuve la suerte de convertirla, pero fue un debut soñado, que siempre lo soñé toda mi vida. Cuando debité en la bombonera, no sabía qué hacer. Los nervios por todos lados. Y hasta me tembló un poquito la pierna del cagazo, del primer partido como titular en la bombonera. Pero no, bien. Después, a medida que fueron pasando el partido, el tiempo, me fui ofreciendo un poquito, pero bien, tranquilo. Días antes no podía dormir. Ese día, a la siesta no pude dormir. A la noche tampoco no pude dormir. Dormí muy poco. Y después, cuando ya estábamos en el estorio, los más grandes empezaron a hablar, como que calme un poquito. Pero no, tranquilo. Después, en el primer tiempo, tranquilo. Gracias a Dios, pude convertir el gol. Y apenas hice el gol, como que muchísimo más tranquilo estuve. Porque tenía más el apoyo de los más grandes. Va, siempre lo tuve, pero después que hice el gol, lo tuve mucho más. Y más en la cancha esa, que no se escucha nada. Tu compañero no lo sentí, no. Tenés que estar muy atentos al juego. Bueno, eso lo tenemos nosotros. Lo tenemos agradecido a los compañeros que tenemos, los juveniles, digo, por convivir con los jugadores de la historia de Newell. A Diego, no me quiero olvidar de nadie. Son todos muy unidos al grupo y nos ayudan el día a día. Te enseñan y para que vos aprendas, te insisten, insisten. Y son muy compañeros. Se hacen mucho más fácil, pero vos tenés que lucharla para vos mismo también. Sí, en inferior me aconsejaban, sí, viste. Pero más era más de técnico a jugador. En cambio, en la historia ahora de primera, es compañero a compañero. Y más con los jugadores con Luka, Nacho, Machi. Una persona muy, no sé cómo decir. Que te explicas las cosas, la entendés muy simple. Te aconsejan todo el tiempo, hablan con vos todo el tiempo. Personas muy buenas. Bueno, tuvimos la gracia de un tropezón en la Copa Argentina, pero creo que ahora estamos muy bien. Y todos ahora van a prestar atención al juego de Newell, porque creo que se va a mantener arriba siempre. Como fue el club, la institución se lo merece. Mi objetivo es seguir vistiendo la camiseta de Newell, tener un campeonato con Newell. Y bueno, darle todo a mi familia. Y salir campeón con Newell. Salir campeón con Newell y después si se me da con la selección, mucho mejor, pero mi primer objetivo es salir campeón con Newell.